Hola, soy Bob, una pelota de tenis. Hace años vi la gloria, pero hoy, hoy vivo en el armario. Mi hermano tiene algo más de suerte. Él vive debajo del sofá con una moneda. Desde allí por lo menos puede ver la tele. Mi caso no es único. Como yo, hay muchas pelotas de tenis en el mundo, olvidadas, ignoradas. Pero esta Navidad tenemos la oportunidad de volver a brillar. Nos convertiremos en adornos para el arbolito. Bueno, crocheteros, para este pequeño milagro de Navidad vamos a necesitar una pelota de tenis, lana de 4 milímetros de grosor, el color que quieras, no tienen por qué ser colores navideños. Ganchillo de 3.5 milímetros. Vamos a usar un ganchillo más pequeño que la lana para que el tejido quede más apretado. Como siempre, tijeras y aguja de lana. Y por último, hilo para colgar las bolas del árbol. Yo he encontrado este hilo plateado, pero puedes usar el que quieras, incluso una cinta. Y antes de comenzar, quiero mostrarles las fotos que he recibido a lo largo de esta semana con los proyectos de Navidad que hemos hecho. Recuerden que todos los sábados de Noviembre y Diciembre estamos haciendo un tutorial navideño. Dejaré el enlace de estos tutoriales al final del video. De nuevo, gracias y mil gracias por estas fotos tan lindas que me mandan todos los días. Y ahora sí, vamos a empezar. Vamos a hacer un nudo deslizado mágico. Ponemos la parte corta de la lana por encima de la parte larga y esta misma parte corta la introducimos por el agujero. Luego vamos a introducir el ganchillo y vamos a ajustar el nudo al tamaño del ganchillo, aunque lo vamos a dejar un poco holgado porque ese va a ser nuestro anillo central. Ahora vamos a hacer dos cadenas al aire y luego en ese anillo central, en esa primera cadena vamos a hacer 10 puntos altos. Este sería el primero y así seguimos haciendo en el anillo central puntos altos hasta tener 10. Ya tengo 10 puntos altos en el anillo central y ahora voy a buscar el primer punto alto que hice y ahí voy a hacer un punto deslizado. Así voy a cerrar esta primera vuelta. Tirando del hilo inicial voy a cerrar ese huequito del centro. Ahora voy a hacer dos cadenas y en esta segunda vuelta voy a trabajar un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto. Entonces en el primer punto, justo donde nacen las cadenas, ahí voy a hacer un aumento. Un aumento son dos puntos altos en el mismo punto. Hago uno y en el mismo punto hago otro. Y ahí ya tendría mi primer aumento. En el siguiente punto hago solo un punto alto y en el siguiente vuelvo a hacer un aumento. Y así voy alternando un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto hasta terminar esta segunda vuelta. Aquí ya terminé la segunda vuelta, entonces para cerrar hago un punto deslizado en el primer punto que hice. Y como esta vuelta voy a hacer otras dos. Otras dos vueltas alternando aumento y punto alto, aumento y punto alto. Entonces en total me tienen que quedar tres vueltas así. Y aquí ya estoy terminando esa tercera vuelta de aumentos, entonces en total tengo que tener cuatro vueltas. La primera de diez puntos altos y las otras con aumento y punto alto, aumento y punto alto. Ahora voy a enseñarles cómo cambiar de color. Simplemente traigo el nuevo color, lo inserto antes de hacer las cadenas para empezar la vuelta y ya empiezo a trabajar la vuelta. Si pensamos retomar ese color más adelante, no es necesario cortarlo, lo dejamos ahí y luego lo retomamos. Y en esta quinta vuelta vamos a trabajar solo puntos altos, ningún aumento, un punto alto por cada punto disponible. Así hago puntos altos solitos hasta cerrar la vuelta. Cuando llegue al final hago punto deslizado en el primer punto. Y como esta vuelta voy a hacer otras dos, es decir, en total me tienen que quedar tres vueltas sin aumentos. Y aquí ya estaría terminando esa tercera vuelta sin aumentos. Me deben quedar siete vueltas en total. Voy a darle la vuelta y los hilitos los voy dejando en la parte de adentro. Y ahora ha llegado el gran momento de traer nuestra pelota de tenis. Vamos a cubrirla con lo que hemos hecho que más o menos le debe llegar hasta la mitad. Y ahora yo he cambiado de lana nuevamente. Vamos a hacer dos cadenas al aire y vamos a empezar a hacer una disminución, un punto solo, una disminución, un punto solo. Entonces para la disminución empezamos trabajando un punto alto en el primer punto disponible. Hago como un intento de punto alto. Atravieso los dos primeros aritos, pero los otros dos los dejo montados en el ganchillo. Paso al siguiente punto, hago otro intento de punto alto. Me quedan cuatro aritos, atravieso los dos primeros y luego los tres siguientes que me quedan ahí. Y esto sería una disminución, dos puntos altos tejidos juntos, de dos puntos paso a uno. Ahora en el siguiente trabajaría un punto alto solo, normal. Y con los siguientes dos vuelvo a hacer una disminución. Y así sigo alternando, una disminución, un punto alto, una disminución, un punto alto, hasta terminar la vuelta. Recordemos que la disminución también hago como un intento de punto alto, luego paso al siguiente y ahí ya tejo los dos juntos. Y en esta vuelta vamos a ver cómo nuestro tejido se va adaptando a la pelota de tenis. Vamos a cerrar igual que las otras vueltas, buscamos el primer punto, que en este caso sería la primera disminución, y ahí hacemos un punto deslizado. En estas vueltas es importante tirar bastante del hilo para que quede bien apretado y vaya cerrando. Y voy a hacer como esta vuelta, otras tres vueltas más, alternando una disminución, un punto alto, una disminución, un punto alto. En total me deben quedar cuatro vueltas así. Si decidimos no trabajar más con un color, simplemente cortamos y ya está. No tenemos que hacer nudos ni nada, porque ese hilito se va a ir camuflando entre el tejido y la pelota. Estoy al final de la última vuelta, que ya me va cerrando el tejido. Ahí cierro igual la vuelta, busco el primer punto que hice y hago un punto deslizado. Y después de ese punto deslizado vamos a hacer una cadena al aire al final para fijar, así no se nos deshace nuestro trabajo. Y ahora corto la lana, retiro el ganchillo y ya tendría mi pelota de tenis con su disfraz de bola de navidad. Justo en esta parte de las disminuciones puedo intentar tirar del tejido de las otras partes para que aquí me quede más tupido, intentando que se vea al mínimo ese verde de pelota de tenis. Y ahora con una aguja de lana voy a camuflar ese hilito final dentro del tejido, corto a ras y ya me queda escondido dentro del tejido. Lo único que faltaría es colgar nuestra bola, la podemos colgar así, aunque a mí me gusta más, en esta otra dirección. Lo que pasa es que así se nos deforma un poco el tejido de arriba, pero tranquilidad, esto tiene solución. Vamos a irnos a la parte de abajo, donde queremos que sea la parte de abajo de nuestra bola, ahí atravesamos el ganchillo de un lado a otro y vamos a traer el hilo de fantasía o la cinta con la que queremos colgarla. Ahí atravieso ese hilo por toda la parte de abajo, lo igualo y voy pasando ese hilo hacia la parte de arriba por dentro del tejido. Con ayuda de mi ganchillo lo hago por fases y con cuidado, por debajo del tejido voy pasando ese hilito, hasta llegar como aquí a la parte de arriba. Ahí ya pasé un lado, me faltaría el otro extremo del hilo que todavía está abajo, recordemos por fases y con mucho cuidado por debajo del tejido. Ya están los dos extremos del hilo arriba y cubren toda la bola desde abajo, lo que pasa es que no se ve. Ahí ya puedo hacer un par de nudos para fijar. Luego decido el largo que quiero para mi hilo, más o menos unos 4 o 5 centímetros, yo recomiendo. Y hago un nudito arriba. Ahí está, ahora corto los extremos y listo. Ya estaría lista mi bolita para colgar. Si la queremos adornar un poquito más con una cinta o con el mismo hilo, podemos hacer un lacito ahí en la base del hilo. Ahí. Cortamos, no, un poquito más. Ahora sí, cortamos ese lacito. Y listo, ya tenemos nuestra bolita de navidad a partir de una pelota de tenis. Y aquí podemos hacer todo lo creativos que queramos, trabajar con todo tipo de colores, combinaciones, adornos, decoradas como animales, con lentejuelas, con pepitas. Ya cada uno decide el toque personal que le quiere dar a sus bolas de navidad. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Seguro que muchas pelotas de tenis serán más felices esta navidad. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo tutorial a Uyama y el próximo sábado en otro tutorial navideño. Dejo todos los enlaces de las redes sociales abajo en la descripción del video. Oye, Bob, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te sientes ahora? Genial, soy Bob, bola de navidad. No olvides suscribirte para estar al tanto de todas las novedades del canal. Un abrazo y buen crochet.